En todo caso, Carlos Ayala quiere pronunciarse. Él se defiende de las acusaciones emitidas por los actuales administradores del Centro de Diálisis. Adelante, Carlos Ayala. Lo escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado. Un gusto poder dirigirme a través de este prestigioso medio de comunicación, darnos la oportunidad. Yo creo que todos los seres humanos, en primer lugar, pues tenemos el derecho a la defensa. Por supuesto. Y lo que se ha hecho, pues ha ido un poco saltando los debidos procesos. Porque en este caso, la persona que hace las denuncias o las acusaciones no solo se convirtió en un denunciante, sino en un juzgador. Y hacer un linchamiento mediático sin siquiera haber tenido, como es correspondiente en toda auditoría, el derecho a la defensa. O que la persona que sigue siendo cuestionada pueda ejercer o primero sea comunicada del tema. Y luego pueda defenderse o justificar, pues lo que las dudas que tenga el auditor. Claro. A ver, vamos a poner. Porque hay siempre hay la presunción. La presunción de la docencia. En honor al tiempo. Sí. ¿Qué se ha dicho de la unidad de diálisis de los ríos para ir aclarando los puntos, Carlos? A ver, primero se dice pues que hay un desvío de fondos. Ajá. ¿No es verdad? Que un desvío de fondos por el club es por Venecia. Claro. Entonces, primero, no existe desvío de fondos porque incluso hay un convenio firmado. Primero que Diel Ríos, Diel Ríos es una empresa de derecho privado. No recibe un centavo, ni un centavo de presupuesto del gobierno de ninguna institución pública. Somos derecho privado. Ejercemos nosotros de acuerdo a las diálisis o a los pacientes que tengamos, se paga por ese servicio. O sea, no hay, en primera instancia, no hay ni un centavo de presupuesto ni del Estado ni de ninguna institución del Estado gubernamental. Entonces, por ahí partamos, ¿no? Entonces, si existe un convenio, porque ellos mismos le dicen, existe un convenio, los recursos han sido destinados para el club por Venecia. Es más, nunca ha sido oculto la camiseta del club, dice Diel Ríos. Entonces, no hay ningún desvío de fondos porque los fondos o los recursos fueron destinados para el club por Venecia. O sea, no hay delito. Además, que el porcentaje entregado de acuerdo al convenio del club por Venecia representa el 1.1% de la facturación de Diel Ríos. O sea, no es que, y le digo, y principalmente lo que se trata es de hacer un tema mediático y tratar de dañar la imagen. Ahora, de este centro de diálisis, ¿cuánto dinero fue a parar al club deportivo Venecia? Porque se hablaba hasta de 400 mil dólares. Sí, ellos hablan de 400 mil dólares aproximadamente, pero es en cinco años. En cinco años. O sea, es una, la auditoría es del 2016 al 2020. Pero entonces, a este centro de diálisis le ha ido muy bien para que el club deportivo Venecia obtenga 400 mil dólares en cinco años. Bueno, la facturación de Diel Ríos es de aproximadamente 7 millones anuales. 7 millones de dólares anuales. Ya, pero a la vez, a ver, usted fue gerente de la unidad de diálisis de los ríos, pero usted también es, o fue dirigente del club Venecia. Por años. Por años. Así es, así es. Pero por eso le digo, no hay, no hay, a ver, Diel Ríos es una empresa privada, de derecho privado. Tengo la autorización del directorio para los respectivos contratos y pagos, ¿no? Entonces, no hay ningún ilícito, ilícito, ni ningún delito. Y lo que se ha pretendido, pues, es hacer un, un, un tema mediático en cuanto a la situación. Porque, en primer lugar, no se permite ni siquiera el derecho a la defensa. Simplemente, si yo hago una auditoría, que es normal que eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Ahí no hay ningún, ningún, ningún problema. Pero si eso es una auditoría, siempre hay el derecho a la defensa. Siempre primero a la persona que está siendo auditada se le comunica, se le dice, habíamos encontrado estos hallazgos. Peor si es una auditoría parcial y no tratar, pues, simplemente de dañar una imagen. Y ahora, ¿ustedes a qué se dedica, Carlos Ayala? Bueno, yo soy concejal del Cantón Babaoyo y tengo algunas actividades, pues, particulares. ¿Ya no pertenece al Club Venecia ni al, ni a la unidad de diálisis de Los Ríos? No, a la unidad de diálisis no. Al Club Venecia sí. Siempre seré veneciano. Ya. Es como, eso, 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 uno cambia de todo, menos de camiseta deportiva. Bueno, eso, eso sí es verdad. Gracias, Carlos Ayala. Queríamos que usted participe también a propósito de lo que se comentó, inclusive, aquí en la radio. Muy amable. Sí, muchas gracias. Yo le decía siempre, pues, que antes de nada, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo creo que tenemos primero la frente en alto, la conciencia tranquila. No hemos cometido ninguna ilegalidad, ningún ilícito. Y como me dice mi madre, pues, hijo mío, con la frente en alto, sin odios. Pero eso sí, a dar la cara como siempre y a dejar las cosas en claro. Y obviamente vamos, pues, a seguir algunas acciones legales incluso por estos temas, porque no es posible que se hagan estas situaciones que son ilegales, además. Gracias, Carlos Ayala, exgerente de la unidad de diálisis de Los Ríos, estuvo aquí en la WQ.